Hola, ya estamos en Un Día Más Weekend, las últimas novedades sociales nos han dejado con la boca abierta y tenemos mucho que comentar sobre las noticias que han sido tendencia esta semana y también asistimos a los Influencer Awards y hablando de influencers, nos visitan dos de los grandes y sobre todo con una gran historia. El boxeador Rubén Chan, más conocido como el guardaespaldas de las celebrities, tiene una historia personal digna de cualquier película de acción y de estudiante empresaria Carmen Pina, otra historia que no nos dejará indiferentes y una cocina con mucho arte, las bailahoras Antonia Moya y Anabel Moreno con nuestro chef de cabecera Javi Sánchez. El reencuentro con los príncipes de Gales en los premios BAFTA, las amenazas de muerte al príncipe Harry, la salida de la cárcel de Dani Alves y la supuesta reaparición de Madeleine McCann son los temas que han revolucionado esta semana las redes sociales. Comentamos todo esto en nuestra sección Friending Topics. Bueno, ¿de quién fue el cumple el jueves? Ya, mío, mío. Felicidades. Muchas gracias. Felicidades, Paula. ¿Ya nos vas a decir tu edad o qué? Sí, os lo ha dicho, 29, recién cumplidos. ¡Ay, happy birthday! Y hoy gracias por venirlo a celebrar con nosotros el sábado. Pero bueno, mucho de qué hablar. De las lágrimas de los príncipes de Gales a la broma de Jamie Lee Curtis, hoy comentamos los momentazos de los BAFTA. Aquí tenemos un poco más de nivel en estos premios, en cuanto a estilismo, todo, ¿no? Son unos premios con un nivelazo. Bueno, y solamente que estén los príncipes de Gales, pues ya es garantía de calidad. Bueno, yo no sé por cuánto van a estar en los príncipes de Gales. Entonces, no vamos a adelantar temas. Ay, no te adelantes, Roberto. No vamos a adelantar temas. No vamos a adelantar temas. Sí, total, ¿eh? No vamos a adelantar. No vamos a adelantar. No vamos a adelantar. No vamos a adelantar. Vamos a adelantar ahí la matraca. Bueno, pues antes de adelantar temas, que ya se muere de ganas, Elvis, el actor, llegó a la alfombra roja de los premios del cine británico con un smoking de solapas satinadas y botines que no dejó indiferente a nadie. Pero no fue el único. Los hombres decidieron salirse de los esquemas y veíamos a Ed Westwick, lo amo, rememorando a su personaje Chuck Bass con la lanzada de su camisa. Cayendo sobre su cuello. Ellos también deslumbraron como nunca en una noche en la que la gran protagonista fue Cate Blanchett, que se alzó con el BAFTA a mejor actriz por su papel de tar. Ana de Armas, sorprendida con un vestido satinado de construido. Anya Taylor-Joy se convertirá en la caperucita dorada. Y Florence Pugh apostaba por el llamativo naranja para no pasar desapercibida por la alfombra roja. Y las estamos viendo. Bueno, ¿qué opinan del estilismo de estos premios? No hay que ver con los otros, ¿eh? Bueno, pero es mucho más glamuroso. No son los Oscars, pero... Ah, qué elegante. Muy acertado. Por lo menos se lo toman en serio, por lo que parece, ¿no? Que van a una gala así y que van bien vestidos. O sea, no van a hacer el ridículo o a intentar llamar la atención, que es lo que parece que estamos viviendo últimamente en otros tipos. Yo he visto mucho nivel, ¿eh? Y a juzgar por las fotos que estamos viendo ahora mismo en pantalla, creo que son unos estilismos muy elegantes. Muy elegantes y muy acertados. Claro, y tenemos una compañera, Ana de Armas. Es cubana también, hispano-cubana, pero tenemos la representación española. Sí, la verdad es que ella está en los mejores sitios, ¿eh? Es una de las actrices del momento. Totalmente. Que te estoy viendo aquí. Estaba intentando entender si traías un chaleco encima de la americana. No, o sea, esto es todo un mix. Es un mix. Me encanta. Es un mix a la moda. Es así, bueno, no sé si es a la moda. A mi moda, ay, Berti siempre se mete conmigo. Muy divertido. He venido con él en el coche y os lo habéis perdido lo mejor. No, no, no. Lo mejor. A ver si arrancas, Alberto, a ver si arrancas, ¿eh? Lo mejor, lo mejor. Hay que beber champán en el coche. Sin conducir. El conductor no bebía, hay que decirlo, ¿eh? No, el conductor no. Pero tampoco lo he bebido en el coche. No, en el coche tampoco. Lo he bebido antes porque vengo de Arco y sabes tú que en Arco, Arco, Arco es mucho. Ahí ha estado el programa. Arco es mucho Arco. Británica que ahora hablaremos. Sí, hablaremos de ella porque la princesa de Gales era una de las invitadas más esperadas después de dos años de ausencia. Los príncipes de Gales regresaron a una de las citas más relevantes del Reino Unido y, bueno, todas las miradas se giraron hacia Kate Middleton con estos aretes que traía. ¿Qué tal? Bueno, ahí los estamos viendo. La entrada, que es que a mí se me hace espectacular. Qué complicidad tienen ellos dos, ¿eh? Siempre, o sea, están los dos encantados. Yo no voy a hablar. Yo no voy a decir nada. ¿Complicidad? No, ahora vamos a hablar del amante, Peker. Pero tú, ahora vamos a hablar del amante. Pero antes de hablar del amante, estos pendientes de Zara de 18 euros. Paula, ¿qué opinas de los pendientes de Zara de 18 euros? Pues que últimamente Zara se está convirtiendo en una de las tiendas como más glamurosas fuera de España porque para nosotros las españolas nos parece como Zara algo normal y de España para afuera es un éxito absoluto. A mí no me hace mucha gracia, pero son bonitos. Bueno, son enormes. De hecho, para que la gente los pueda ver, en la primera imagen que pusimos de todos los temas que vamos a hablar, ahí aparece la princesa de Gales donde trae los aretes que usó en los BAFTA, ¿no? Que eran impresionantes, a ver, muy vistosos. Pero es lo que dices, si no te dicen que son de Zara ni te enteras, ¿no? Claro, te la pueden dar, te pueden decir que son de lo que quieran. Porque no te lo esperan. Vamos a decir marcas, pero te pueden decir cualquier marca de esas joyerías que hay en Ortega y Gasset. Es que no te esperas que esa persona lleve Zara. Porque como ha dicho Paula y ha apuntado bien, para nosotros Zara es una marca low cost. O sea, es algo que llevas, que no está mal en diseño, pero que a un evento de este calibre no te esperas. Que una personalidad de la altura de Kate... Pero ahí está, también te digo una cosa, ahí está la elegancia. Pendientes de Zara. En saber mezclar y en saber llevar una cosa de alta costura y un Zara. Pero tú no te esperas nunca que, por ejemplo, Kate lleve unos pendientes de Zara o unos zapatos de Zara. Piensas en otras marcas, que no vamos a decir, pero... Claro, piensas que va ahí, pues, de alta costura, de las grandes marcas, de Jimmy Choo, de Manuel Blani, y de repente, pues, va de Zara. Y no, y va de Zara, y también va de otras cosas, porque la princesa de Gales ha estado en el foco mediático después de que el príncipe Guillermo y su amante, su supuesta amante, pasara por una romántica velada con un regalo de San Valentín incluido. Dicen que fue un ostentoso collar de perlas que le dio a Rose Hanbury. ¿Quién es esta mujer? Pues por eso fue a Zara, porque ella no tenía... Se había quedado sin presupuesto. Esa amiga, era amiga de Kate, íntima amiga de Kate. Imagínate, y su marido es 23 años mayor que ella, y hay un triángulo amoroso aquí peligroso. Tú imagínate, el día de San Valentín, tu marido con el que tienes hijos, se va con tu ex mejor amiga. Ok, me parece perfecto. Con tu ex mejor amiga. No, hay una cosa que yo no entiendo, porque no hemos visto imágenes. Entonces yo, tú siendo el príncipe de Gales, estando casado con la princesa, todo en la parafernalia esta, el día de San Valentín dices, hasta luego, mi amor, y te vas con tu amante, siendo el príncipe de Gales. ¿Qué referentes han tenido en casa? No, pero... Ya, pero da igual, pero es un público. Lady Di confesó que había tenido un amante. El público, ¿de dónde sale esta información? Yo, la verdad, es que esto es un tema... Carlos, tuvo una relación paralela con Camila, o sea, ¿qué referentes han tenido? No, pero yo estoy diciendo que ¿de dónde viene esta información? Porque le han visto. ¿Y dónde están las pruebas? Bueno, le han visto. Yo no he visto una imagen, ¿eh? Bueno, pero yo te estoy diciendo que si le han visto, ya llevan tiempo mal, vamos a ver, vamos a ver cómo acaba. Hasta no ver, no cree. Efectivamente. Aquí la cosa es tirar un poco del hilo, rascar y demás, pero no. Ah, esto yo creo que es... Tienes que creer y tener confianza. Hasta que no haya pruebas, no podemos criticar las cosas. Yo creo que esto es otra maniobra de los periódicos sensacionalistas ingleses. Están ahí siempre atizando a la familia real británica y la verdad es que no le daría ninguna credibilidad. Hasta que no pase y no se vean imágenes, ¿hay alguna prueba de que eso ha pasado? Ella fue modelo, estuvo en la misma agencia de Kate Motts. O sea, imagínate. Ok, pero no hemos visto pruebas. Pero a mí me gusta más tu Kate. No, a mí me gusta más tu Kate. Me da igual, no hemos visto pruebas. A mí me gusta más tu Kate. Oye, es que a la gente este rollo de inventarle amantes a otras personas es que está tan de moda, te lo juro que no lo entiendo. Pero bueno, siguiendo con la Casa Real británica, las controvertidas declaraciones del príncipe Harry al enumerar las personas que mató durante la guerra de Afganistán han recibido la peligrosa reacción de Al-Qaeda. O sea, aquí vamos, por favor, a poner lo que dice Al-Qaeda al príncipe Harry, por favor. Ahí lo vemos. Se ha bien comunicado, además. Yo tengo que decir que estoy leyendo el libro y es verdad que él cuenta en el libro todo el episodio de Afganistán, la guerra, y cuenta todas las batallas que tuvo y cuenta cuándo mató gente. Al parecer, según el recuento que él tiene, él mató 25. Pero no eran personas, eran objetivos. Hay un apunte que hace que dice que las han matado y se siente orgulloso de haber matado a 25 talibanes. Porque eran objetivos, quiero decirte, eran 25, o sea, él mató a X talibanes que eran talibanes que a su vez mataban a británicos. Es decir, que estaba defendiendo a su patria y al mundo. Pero claro, pero eso lo has dicho, lo has dicho en un libro que se está vendiendo mundialmente, súper vendido. Entonces, claro, va a tener consecuencias. No solo él, un montón de soldados, pero a ver, que en una guerra, oye, lo siento por la gente que viva en los mundos de Juve. En una guerra, pues muere gente. Sí, se mata gente y muere gente, pero él, la parte que dice que se siente orgulloso de haber matado a 25 talibanes, ahora tiene sus consecuencias. Que yo no digo que esté bien o esté mal, no lo estoy juzgando. No, Paola, porque al final es una guerra que nos guste más o nos guste menos que haya una guerra, que evidentemente a nadie nos gusta que haya una guerra, pero es el objetivo de esa persona. Ir a una guerra para conseguir que su país salga vencedor. Y ya no solamente su país, la humanidad. Está luchando contra un grupo de locos. Yo no lo estoy defendiendo. Está luchando contra un tipo de personas que estaban poniendo, estaban y ponen en riesgo las libertades de los ciudadanos europeos que han hecho con atentados. No lo estoy como orgulloso de he matado a 35 personas. No, no, pero es orgulloso porque... Eran el enemigo, evidentemente, pero es que el enemigo sigue siendo el enemigo. Porque él estaba luchando por la libertad del mundo. Porque le han amenazado de muerte. Claro. Es una broma. Ya, pues como si vas a pescar y dices, te he pescado 25 peces. Sí, bueno, pero le han amenazado de muerte, le han amenazado de muerte a él. O sea, que escribir un libro está genial. De hecho, él no ha podido volver a la guerra porque era el objetivo número uno. De hecho, él iba a la guerra absolutamente en secreto. Nadie sabía que estaba en la guerra. De hecho, vamos a leer. Para la gente que no alcanzó a ver lo que le dice Al-Qaeda, que es La confesión del príncipe nos revela la cantidad de condescendencia, discriminación y amor a la criminalidad en los genes de este componente humano, señala la organización criminal, a través de un comunicado que ha publicado la revista One Unmah. O como se pronuncia eso, no hablo árabe. Entonces, tela, ¿no? Que de hecho vamos a hablar... Mándela dices que sea esta gente la que diga esto. Cuando son los primeros energúmenos que van creando movidas por toda España. Lo suyo es que en el año 2004 en Madrid... Además, es raro que avise porque... Por eso mismo, o sea, al final yo creo que... Mira... Bueno, es una cuestión... El príncipe no tiene ningún tipo de peligro. No, no, odio. Lo tiene el país. Odio. Lo tiene el país, no el príncipe. Sí, yo también lo veo por ahí. Lo tienen los ciudadanos de a pie, que son los que mueren luego en los atentados. La verdad, aquí en Madrid los sufrimos. Y el que hace raro es al príncipe, no al... O sea, al pueblo a través del príncipe. Claro. Eso tienes razón. Es que hace más daño... Al príncipe a través del pueblo. Hace más daño matar a gente inocente, matar a niños... Y es más fácil, es más fácil. Porque él está vigilado, él tiene guardaespaldas y la gente normal no. Pero en Londres, igual que pasó con Ignacio Echavarría, se llamaba, ¿no? Sí. El del skate. El skate. Que por cierto, quieren... Está en proceso de beatificación. Claro. Han abierto su causa. Está ir a familia, está... Pero... Era un chico muy católico e intentó defender a otra persona y... Bueno, de hecho está en Madrid en un cementerio y hay gente que va a verle. Padre, el padre lo pone en Twitter y yo le sigo y me encanta ver cómo... No, como hay historias, ¿no? Y hablando de guardaespaldas, que ahora lo dijiste, pues hoy vamos a tener un invitado súper especial que se ha dedicado a eso, ¿no? A dar su vida por la gente y así él quiere nos contará o no su historia. Pero bueno, también es una vocación. Pero bueno, es eso. Pues a ver en qué acaba esta situación porque esta gente es muy extremista y... No me gustan los extremos, la verdad. No, no, no. La verdad, todos los extremos son malos, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir con algunas cositas porque el martes se hacía público la decisión de la Audiencia de Barcelona de mantener en prisión preventiva y sin fianza a Dani Alves. El abogado de la defensa del jugador presentó alternativas como la fianza retirada de pasaporte, llevar una pulsera telemática o presentarse en los juzgados. Pero la Audiencia de Barcelona la rechazó al entender que no evitaba el riesgo de fuga, ¿no? Entonces, bueno, este tema de Dani Alves no lo habíamos tocado porque estamos esperando a que avanzar un poco más, parecía que probablemente podía salir de la cárcel. Él ya ha hecho cinco declaraciones distintas. Seis. Los abogados, no, los abogados llevan por la sexta, o sea que por franca horaria no la voy a contar, pero es que es ridículo. Cuando te contradices en un proceso judicial... Y además que la chica no quiere dinero, ¿eh? La chica no quiere dinero. Y sobre todo que son personas... Es una compensación económica. ...que ellos tienen un plantel de abogados bastante bueno porque tienen la capacidad económica para acogerse a los mejores abogados y salir de rositas perfectamente. Ha contratado al abogado de Messi. El problema aquí. Imagínate, al que le defendió del presunto fraude fiscal cuando era jugador del Barça. ¿Y ganó o no? Bueno, le compensó bastante, lo que pasa es que esto es algo mucho más grave. Ya, pero es lo que tiene que decir de un fraude fiscal a esta situación. Es una vergüenza, si Dani Alves, que es presunto, presunto, vamos a usar la palabra presunto, porque cuando una persona, en este caso la posible víctima, ¿no? Que para mí es víctima, solo tiene una versión, la mantiene, no quiere dinero, quiere justicia. Y él ya va por la sexta versión, en primer lugar, ya que no la conocía de nada. La negaba, no, no he visto a esta señorita en mi vida. Y luego ha reconocido que ha habido relaciones sexuales consentidas. A mí me parece que... Bueno, aquí va a haber debate porque yo tengo una postura que en esta mesa no va a gustar y en control tampoco, no me odien. Pero bueno, antes de entrar a este debate, vamos a ver. ¿Dani Alves, inocente o culpable? Esto nos cuentan los madrileños. Hoy 7NN sale a la calle para hacerles una pregunta. ¿Dani Alves, inocente o culpable? Culpable, ¿y cuál sería el castigo? Yo no soy juez, pero entiendo. ¿Cuál sería el castigo si usted fuera juez? ¿Justo? Pues posiblemente cárcel. Todas las pruebas están allí. Culpable. Culpable, culpable. A ver, yo en mi opinión, y más una persona no está mostrando interés económico por nada y tampoco creo que vaya a sacar tajada del asunto, evidentemente, si lo está diciendo es por algo la chica. Ay, amigo, hay que... Es culpable mientras no se demuestra lo contrario. O sea, inocente, de momento. No, 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 no. Culpable, culpable. ¿Por qué? Porque la fiscalía le tiene muy aquilatado y sabe muy bien lo que ha hecho. ¿Para usted también es culpable? Pues más que inocente. Que no se ha visto todavía bien las declaraciones y tal, pero de momento parece culpable. ¿Culpable? Por lo que se ha visto, sí. Todo indica que es culpable, ¿no? Pero... Si vosotros fueseis el juez, ¿qué pena? ¿Le pondríais si fuera culpable? Hombre, es que tiene dinero para pagar, por ejemplo, la fianza y esas cosas. No sale libre. Como tiene dinero... No, no, no. Entonces, ¿qué pena le pone? A mí no te le peso, pero... Se merece que sea en la cadena perpetua esa. Culpable. No estoy muy puesta en el tema. Culpable. 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 Bueno, si fuera por vosotros, acabo en la hoguera. La verdad, o sea, nos tenemos que remitir a las pruebas, pero yo no lo sé verdaderamente si es culpable o inocente. Pero... ¡Mójate! Las pruebas dicen que es culpable. Igual están interponiendo mucho contra que está encarcelado por el riego de fuga, pero que seguramente sea culpable. Pero bueno, tampoco igual es para tanto. Tampoco igual es para tanto. Bueno, Berti. Es un caso muy complicado. Este vídeo, la verdad, es que me parece un poco tremendo. Que el pueblo juzgue sí o no. Hay que esperar a que haya una sentencia firme, hay que esperar a escuchar las partes. Es verdad que no lo tiene muy fácil, con seis declaraciones, todas contradictorias entre sí. Pues la verdad es que no pinta muy bien, está en prisión. Si está en prisión preventiva, pues será por algo. Es decir, los jueces no... Y sobre todo si no sale con todo el dinero que tiene, con todas las influencias, con el dinero que le han ofrecido a la chica y la chica no quiere dinero. Fama y dinero no busca. Pero bueno, esto te va a pasar en cualquier momento. Igual hoy no, pero... O sea, puede haber miles de casos como este y en algunos casos será la chica la que miente y en otros casos será el chico el que haya cometido algún... Pero que saca ella mintiendo en este caso. No, pues ha pasado. Pero en este caso concreto que saca ella. No, yo, pero si yo no estoy jugando ni al chico ni a la chica, porque yo no he estado metida en esa cama o en este lugar o donde haya pasado, en el baño. Porque no había cámaras. Yo no voy a juzgar a nadie, ni a uno ni a otro, que el juez decida lo que tiene que sentenciar. Pero lo que no se puede hacer es criminalizar ya por sentado a una chica o a un chico. No es que la chica busque dinero, fama o lo que sea, es que hay chicas que a veces también se inventan las cosas. Es que tenemos que también estar pendientes de esto. Hay mucha gente que con la borrachera de repente... Sí, pero hay que sacar. Que sí, y luego al día siguiente no... Yo sí quiero decir una cosa... Sino que los hombres también tienen derecho a vivir. Sí, claro, lógico. Yo sí quiero decir una cosa. No decimos lo contrario. Y van a estar en contra mía toda esta mesa y todo el mundo. Pero yo creo que nosotros personalmente tenemos la responsabilidad de protegernos. Yo no estoy diciendo... Pero es como el príncipe Harry decía escribir un libro, contar la verdad. Vale, tienes alcaida encima de ti, me parece fenomenal. Ahora lo mismo, tú sales, te pasas de copas. No hablo del caso de esta niña, hablo en general. Te pones inconsciente, pues lo siento, pero en el momento en el que se te pasan las copas y ya no eres consciente de tus actos, estás corriendo un riesgo. Pero no denuncio a ella. Yo soy libre de hacerlo. Fenomenal en México. En México también te puedes subir en un taxi y eres libre de hacerlo, con el riesgo de que te vayan a matar. Entonces, no es por machista ni mucho menos, pero pues somos responsables de nuestro saco. ¿Y por qué él miente? ¿Por qué miente? Ha dado seis veces diferentes. Bueno, porque ya son patadas de ahogado. Ya son patadas de ahogado. Pero está mintiendo. Tiene una familia, tiene un hijo. Aquí lo heavy es eso. No, pero está mintiendo. Pero es que hay que contemplar todos los supuestos. Los supuestos de él y los supuestos de ella. Mira, es que no podemos perder en ningún momento la inocencia ni de uno ni de otro. Cuando no le dejan salir de la cárcel. Pero ahí sí tienes razón. Pero el problema de no salir de la cárcel es que si yo ahora te digo que tú a mí me has estado hoy un bofetón, te quedas en el calabazo toda la noche. Mira, pero si le trajeron engañado. ¿Y nadie lo va a comprobar? ¿Por qué no quería venir? Él estaba en México porque jugaba en el Pumas mexicano. Y le dijeron, vente que no va a ser nada, no te va a pasar nada. Le dijeron los mozos de escuadra, no te va a pasar nada. Dices una declaración y ya está. Y lo primero que él dijo, no, no, yo a esta señorita no la conozco de nada, no sé quién es, no la he visto en mi vida. Bueno, la última versión dijo que habían tenido sexo con sentido. Ahora dice que le ha acosado ella a él. No, y la última versión ni nos la digas. Porque lo que va a apelar ahora es tan, no ridículo, pero ya es como el último recurso, que no lo voy a decir ahora porque no viene al caso, pero luego lo leen en internet, pero es un poco heavy. Pero bueno, pues a ver qué pasa con este caso. Lo de siempre, las consecuencias las sufren los niños. Tiene hijos, la esposa y bueno. Y esos niños se van a quedar marcados ya de por vida. Su mujer ha estado desfilando, su actual mujer ha estado desfilando en la Mercedes-Benz Madrid Fashion Week. Bueno, y la apoyó. O sea, ella ha salido en defensa de su marido. Su familia le está diciendo que no la apoya lo suficiente. La familia de Dani Alves, sus hermanos, su madre, su ex pareja, que es su agente, dice que no la apoya. Que ella está súper divertida subiendo vídeos a Instagram y desfilando en las pasarelas en lugar de estar con él. Bueno, pues qué quieren, después de lo que está haciendo el señor. Pero bueno, otro caso impresionante, el caso de Madeleine. Vuelve a estar en el foco después de que Julia Wendel, una joven de 21 años de nacionalidad polaca, creara hace pocos días una cuenta de Instagram en la que aseguraba ser la menor británica. En inglés decía, Help me, I need to talk with Kate and Jerry McCann. Que esto, bueno, es que necesita hablar con los padres. Y bueno, ese es el nombre oficial de la cuenta. I am Madeleine McCann. Bueno, ya han salido varias niñas, de hecho acaba de salir una española, pero va mal porque la verdad no se parece tanto. Pero a ver si podemos ver unas imágenes de las que ha subido esta niña. Solo para poner en contexto a la gente. Ella es adoptada, es adoptada, no tiene fotos obviamente de pequeña y la abuela es la que le dice cuando salta esta noticia y ya tiene esta edad de 21 años, que ya es mayor, le dice, investiga este caso. Y los rasgos la verdad es que son impresionantes. Que coinciden. Ha habido una, bueno, hemos visto una fotografía ahí que salía la mitad y la mitad y era exactamente igual. Yo, mira que sí, que me gusta elucubrar y todo eso, pero después de tantos años y de todas las búsquedas que se han hecho, tanto policía nacional como extranjera y no se ha conseguido nada, me parece realmente imposible que sea. Pero oye, ojalá, mira. Dos años hay de diferencia. Esta chica tiene 21 años y Madeleine tendría 19. Sí, pero tú ya se estás secuestrando a una niña cuando la registras en Polonia, la registras y dices tiene tal edad. Claro, exacto. Es que vete tú a saber si luego los papeles de esta niña, cuando os fue adoptada, no se hayan variado. Porque sus padres adoptivos no son claros con ella. Entonces, claro, ahí ella, yo entiendo que ella tenga dudas. Yo a ella la entiendo. Yo no creo que lo esté haciendo por dinero, no creo que... Yo entiendo a la chica. Porque sus padres son claros con ella. ¿Tú qué opinas? Yo la verdad, mira, a mí este caso la verdad es que es un caso que me apasiona, que lo seguí en su día y que además hay una serie... Éramos pequeños. Hay una serie en Netflix estupenda que analiza todo el caso. Es un poco surrealista que a estas alturas de la película pues venga una chica y se haga una cuenta. ¿Tú crees que no es? Bueno, a ver, yo creo que buscaba sus 15 minutos de fama, como decía Andy Warhol, o sea, sinceramente... Yo no lo veo tanto por fama, ¿eh? ¿Tú crees que, o sea, que si aparece Madeline McCann, aparece, es una cuenta en Instagram y diciéndolo? No, no, pero es que ella no sabe si es... Es que eso es la manera de aparecer. A ver, pero los padres... Ella no lo sabe. Los padres ya accedieron a la prueba de ADN, ¿eh? Espero que la semana que viene les podamos dar la continuación de esta noticia, pero ya accedieron de todas maneras. Yo creo que ellos siguen con esta búsqueda por seguir, pero... Hombre, claro, es que es una hija que se te ataca a la tierra. Ya, pero si nunca has convivido con esa hija, yo sé que suena súper duro lo que voy a decir, si de repente reaparece en tu vida, porque no la conoces, no sabes quién es, o sea... Claro, bueno, ya... Y el test de ADN sale positivo, yo siento que como padre independiente, que obviamente es toda la alegría del mundo ya quitarte ese peso, has de traer unos sentimientos encontrados curiosos. A ver, yo creo que es peor para ella que para los padres. Al final los padres siempre han estado buscándola o con la esperanza de que esta niña aparezca, sin embargo, ella ha vivido con una familia que no era la... Bueno, es que ha sido la suya, pero que no era la suya de sangre. Entonces, yo creo que es mucho más choque racional y mental y de todo para la niña que para los padres. Ahora ya solamente falta que Manuela Orlandi, la del Vaticano, también salga un Instagram y diga que ha aparecido. No, pero de todas formas... De los años ochenta y pico, hola, estoy aquí. ¿Cuántos niños pequeños que han desaparecido? Buscaron en una tumba y no estabas... O los que se robaron de los hospitales y todo esto. ¿Cuánta gente habrá tenido esas dudas? Es decir, a lo mejor soy yo esta o no sé qué. Yo entiendo a la chica... Esa duda siempre le va a existir. Yo entiendo a la chica si sus padres adoptivos no la aclaran en la situación, ni la enseñan las cosas, como ella dice. Los padres no lo saben. Ni los papeles. Pero yo me pregunto aquí a estas alturas. Si tú quieres ser sincero, tienes que tener transparencia absoluta. De verdad, o sea, si tú tienes dudas de tus padres, ¿te haces una cuenta de Instagram o no vas al registro? Y haces las cosas un poco más serias. Pero si no te lo cuentas... Más de verdad. Si tus padres no te lo cuentan... ¿Es Polonia o es Rusia? Y escúchame, pero estamos hablando de... Pero ¿cómo llegas a los padres? Si no es a través de un medio como este. Mira, perdona, pero... Vas como una loca a la telepolaca. Si hay unas personas fáciles y accesibles en este mundo, son los padres de Madeleine Macan, que está en su número, por todos lados, el mail... Pero están cansados de hablar con gente. Es que han salido más gente. Pero mira, no podemos... Siempre diciendo que eran Madeleine Macan. Tampoco podemos... Que no podemos criticar que se haga una cuenta de Instagram cuando hay famosos que a día de hoy han estado persiguiendo que sus padres le reconozcan la paternidad sabiendo que son sus padres y han hecho tremendas barbaridades, fiestas, alegatos en televisiones y demás. Eso va por el cordobés. Sí. Y los hijos de Julio Iglesias. Temas muy seriosos hoy, ¿no? Bueno, acá, acá, acá. Un planera. No tiene nada que ver porque son cosas muy distintas, pero, jolines, va en esa misma línea. Tú con 40... No sé qué edad tiene el cordobés, pero con la edad que tiene... Ya, 50. Pues tú imagínate que montes el jolgorio que montó porque el padre le reconozca... Venga, hombre. Lo llevaba persiguiendo toda la vida. Sí, sí, pero... Es un chico que ha llevado toda la vida persiguiendo. Que me parece muy bien. Me parece muy bien. Pero él siempre se lo negaba. Y ahora ya no. Pues mira, eso es una historia que ahora termina con final feliz y la verdad es que me alegro a mí. No, 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 por supuesto. Me gustó mucho esa imagen. Pues yo tengo esperanza, ¿eh? Me gusta caer con esperanza que hoy hemos llevado temas un poco cañerosos. No, ojalá, ojalá Madeleine aparezca, ojalá aparezca Jeremy Vargas, ojalá aparezca Emanuel Orlandi, que yo estoy súper enganchada a la serie y no paro de estar investigando. No, ya te vimos. Otra que recomiendo. Emanuel Orlandi, la chica del Vaticano. No, pues que es fascinante porque... Dijeron que estaba en una tumba. En el coche era el programa. En el cementerio tectónico y abrieron y no estaba tampoco quien debía estar en la tumba. Es un misterio. Eso sí que es un misterio. Un día deberíamos traer casos así. Lo que hay que hacer es venirse en el taxi. Sí, de taxi. De taxi, una cámara ahí en el taxi. Mira, más venidas en el taxi para llegar tan animados como viene Verti hoy al programa. Te tengo una mala noticia. Hemos cambiado el maquillaje. Que te sigue tocando. Es una expresión muy mexicana. Que nos vamos del otro lado del plató para ver estos planazos con tanto ambiente que nos trae Verti para este fin de semana. Bueno, ya estamos de este lado del plato Verti con nuestras novedades culturales. Una agenda variadita. Una agenda variada, pero además es que la cultura nunca acaba. La cultura es un pozo sin fondo. La cultura nos hace vivir mejor. Y sobre todo en España, ¿no? La cultura que hay en España. Es una de las grandes potencias. Es que aquí... Bueno, es que al final es una de las cunas de la cultura. Totalmente. No es como cuando vas a Estados Unidos y... Bueno. Poco menos, poco menos. Pero bueno, el corte inglés acoge hasta el 26 de febrero, o sea, ya la exposición del artista Antonio López en los escaparates de su centro de Preciados en Madrid bajo el título Infancia. Esta muestra pretende ser el punto de partida de Arco Madrid, que bueno, se está celebrando ya en la capital igual hasta el 26 de febrero. El corte inglés ha querido rendir homenaje a uno de los más grandes artistas contemporáneos. No, 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 no. No, 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 no. ¡Qué bonito! ¡Qué maravilla! No sabemos el privilegio que tenemos de tener obras de Antonio López en un escaparate de Preciados. Antonio López es uno de los artistas españoles más impresionantes que hay, más gordos, más monumentales, aún sigue vivo, no somos conscientes de la maravilla que es tenerle entre nosotros. Se le puede ver además a veces pintando. Yo personalmente lo he conocido alguna vez, en alguna inauguración, es un señor muy humilde, con un perfil muy bajo, jamás pensarías que es Antonio López. Y bueno, la verdad es que... Ya es mayor. Es muy mayor. Yo creo que tiene... ¡Qué bonito! Sí, 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 lo veíamos ahí. Él tarda a pintar los cuadros, bueno, 20, 30 años, pues, porque él tiene, a ver, es el máximo exponente del hiperrealismo, por ejemplo, está pintando un cuadro en sol con la luz del mes de julio. Y entonces solamente lo puede hacer durante el mes de julio. ¿Por eso se tarda tanto? Bueno, claro, porque solamente es la luz de ese mes, de X días, o sea, ya cuando se pasa de día, cambia la luz y no la puede pintar. Entonces, lleva muchos años pintando un cuadro en sol y va a sol, pero va él solito con su lienzo y se pone en sol y, claro, la gente le hace fotografías. ¿Y la gente es consciente, eh? O sea, de... La gente, claro que es consciente, claro que es consciente, porque ya saben lo que es, pero él está absolutamente abstraído de todo. Él está ahí pintando, fijándose en la luz, fijándose en cómo dan las tejas, cómo dan en cada matiz. Lleva años así y va durante el mes de julio, va por las tardes a sol. Está ahí un par de horas, pinta y se va y al día siguiente vuelve. Oye, qué ganas de que llegue julio, entre otras cosas, para ir a verlo, porque... Sí, pero es que es el problema que todo el mundo lo ha visto. En vida, ¿no? Porque siempre pasa que cuando estos artistas mueren, pues bueno, ¿cómo cobran valor sus obras? Y qué privilegio estar sentado al lado del ensor. Concretamente, este artista ya en vida tiene una obra cotizadísima. Imagínate cuando no esté aquí. Absolutamente maravillosa. Pero bueno. Pues cuando el día que falte, pues eso va a ser, vamos... La locura. O sea, no quiero ni imaginármelo. Pero ya ha habido exposiciones retrospectivas de él, o sea, que es decir, que es un artista que incluso en vida ha llegado a lo más alto. Qué privilegio, poderlo ver. Él es muy humilde, además está triste porque se le ha muerto su mujer hace muy pocos años. Pero bueno, sigue pintando como una hormiguita, muy poco a poco, muy lentamente, va muy lento, muy lento. El cuadro del retrato de la familia real lo hizo siendo las infantas y el príncipe adolescentes y lo ha terminado hace nada. Claro, ya va a retrasar. 30 años después. Claro, claro. Me ha tardado muchísimo, muchísimo. Y además les pedía, no, 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 él decía, no, yo a la zarzuela no. Alguna vez fue, qué mejor que vengan a mi estudio porque la luz aquí y tal. Ay, qué interesante. Te iba ahí porque obviamente es que no te puede pintar Antonio López todos los días. Qué interesante. No, no, es una maravilla. Antonio López, de verdad, investiguen en internet, es una maravilla. Pues bueno, vamos a pasar de Antonio López a algo un poco más movidito también, no menos importante, Pretty Woman, el musical por primera vez en España, el musical que nos hará soñar con el cuento de hadas extraído de una de las comedias románticas más queridas de la historia. El musical mantiene el marco narrativo del éxito cinematográfico, enriqueciéndose con una apasionante banda sonora en el Teatro Apolo de Barcelona. Me encanta, lo de Frodo es tela mariposa. Pretty Woman, walking down the street. Me encanta. Qué verticanto y no lo pincharon, no lo puedo creer, ¿cómo nos podemos perder estos momentos? Me lo he escuchado a poco, no, 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 qué bonito Pretty Woman, es un parazo musical. Sí, a mi abuela le encanta. Y va a venir, creo que va a venir ese musical en septiembre a Madrid, ahora en Barcelona y luego viene a Madrid. Genial, pues tiene un pintón, tiene un pintón como... Un clásico. Un clásico. Éxito asegurado, como decía la ministra. Así que, de una. Si quieren ir, ya está en Barcelona y estará en octubre en Madrid. Y bueno, también Berti, con motivo del centenario del nacimiento del pintor británico Freud, el Museo Nacional Thyssen y la National Gallery de Londres presentan una exposición retrospectiva que reúne más de medio centenar de obras de uno de los pintores figurativos más excepcionales de la modernidad. Uno de tus favoritos también, Berti. Es uno de mis favoritos. Lucian Freud es... Creo que es nieto de Sigmund Freud, el del psicoanálisis. Me parece un mamarracho porque si sabes... Claro, hacer preguntas. Si eres honesto, si sabes la pregunta, también sabes la respuesta. Pero bueno, oye, es su valor y se le ha reconocido como el padre del psicoanálisis. Este artista es un artista muy interesante. Le hice un cuadro al Baron Thyssen que está en Madrid. Maravilloso. Es un retrato a Henry Thyssen, vamos, el que era el marido de Tita Cerveda, fundador de... Bueno, fundador no, continuador de la saga y de esa colección de arte maravillosa. Él tenía, además, mucha afición a Freud y la verdad es que esta exposición es una de las más completas que hay sobre el pintor en el mundo y en España. Está siendo un éxito, yo no paro de ver en Instagram a la gente que va y de verdad es que me merece mucho, mucho, mucho la pena. Es un pintor muy, muy completo, es un pintor además súper interesante. Con un estilo muy peculiar, ahí lo estamos viendo en las imágenes y tiene un estilo... Un tallo un poco... ¿Qué? Mira esa, con Bush y todo. Un poco maldito, pero también una persona muy atormentada y al final pues eso está reflejado en su obra. Bueno, eso es típico, ¿no? Las facetas por las que van pasando los artistas... No, es que ser artista, los artistas sufren mucho. El arte no es un camino de rosas. ¿Por qué? Bueno, se sufre mucho, con el arte se sufre mucho. O sea, el camino de la perfección, el camino de la creación es duro, es muy duro, muy duro. No es fácil crear, ¿eh? De la nada. O sea, hay que... No, y sobre todo yo creo que es... Hay que estar apretadas las tuercas hasta llegar a lo que quieres comunicar, quieres transmitir. No, hay gente que tiene una sensibilidad especial porque para transmitir, lo que piensan a través de su arte, a través de la pintura, pues tiene que entrar... sí, lo he hecho muchos artistas, luego acaban con depresiones tremendas, porque es muy angustioso el arte, muy angustioso. No, es que así acaban muchos, ¿eh? Lo disfrutamos muchísimo y lo vemos tal... Yo la verdad es que soy bastante frígolo, lo veo muy decorativo, digo, ah, pues este cuadro lo tendría en casa, este no, este lo pondría aquí, porque a mí luego ya al otro digo, bueno. pero es verdad que ese camino de perfección es muy complicado. Muy difícil, pero bueno, una exposición preciosa que nos trae el Thyssen y que yo creo que vale la pena. El Thyssen siempre vale la pena. Muchísimo ver. Arriba abajo y de un lado a otro. Exacto, es la cuota, Berti. Me voy a tu tierra, Sevilla, el Hard Rock Café Sevilla rinde homenaje a la cultura andaluza, con motivo del Día de Andalucía, con tres días de eventos especiales en honor a esta festividad regional, gastronomía de Sanlúcar este fin de... y el lunes 27 de febrero a las 6, Hard Rock Café Sevilla traslada las auténticas chirigotas y comparsas del Carnaval de Cádiz a Sevilla, o un desayuno andaluz temático centrado en la historia, de esta festividad regional. O sea, esto es un plan asco. Claro, es que el día 28 es el Día de Andalucía, y bueno, el Hard Rock Café de Sevilla, en Madrid teníamos un Hard Rock Café, pero ya cerró, estaba en Colón, ha hecho una programación especial centrada en potenciar las bondades de la gastronomía andaluza, del folclore andaluz, bueno, pues han hecho una decoración especial en el patio, está en un sitio muy bonito el Hard Rock Café de Sevilla, y la verdad es que es muy bonito, muy bonito que se reivindiquen las raíces, la tierra, la gastronomía andaluza, que es sublime, que se reivindique. Bueno, es verdad que ya estamos en cuaresma, no estamos en carnaval, pero bueno, un remember ahora, así un poco, pues, de las cirugotas del Carnaval de Cádiz, pues no está mal. No, bueno, y aparte el Hard Rock, yo me acuerdo, bueno, no sé si es también una tradición un poco yankee, la verdad, pero ir a un Hard Rock, en cualquier lugar que estés, la verdad es que tienes que ir, o sea, tú vas al de Las Vegas, vas al de San Francisco, al de Nueva York, es que cada Hard Rock tiene su esencia, o sea, es un sitio al que no puedes dejar de ir. Y el de Sevilla, tiene esencia de Sevilla y de Andalucía, o como no podría ser de otra manera, la verdad es que es muy acertado hacer estas cosas. ¿El de Madrid sigue? Pues yo creo que no. Creo que no, porque yo... Igual los telespectadores me van a... Sí, lo quitaron. Me van a pillar, pero en Madrid había uno en Colón, y se quitó hace ya varios años. Al lado del Melilla Fénix, me acuerdo porque... Abajo, abajo, justo. Porque ahí, en el Melilla Fénix, no en el hotel, venía de viaje con mis abuelos, pero fue la primera vez que me encontré con Juan, mi esposo. ¿No fue en Jerusalén? Sí, 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 pero ya cuando regresamos seis años después y nos reencontramos en Madrid, en el Melilla Fénix, y un día fuimos a comer al Hard Rock, imagínate la cantidad de comida que pedí, que el camarero... No, 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 nos tuvo que decir, señorita, disculpe, pero no le puedo traer todo lo que usted me está pidiendo, ¿no? Pero bueno, a ver, Berti, cosas interesantes que mi vida lo es poco. Nuestro libro para esta semana, yo voy a recomendar un libro que es una maravilla, es un nuevo lanzamiento del chef Raúl Balam, un libro que se llama Enganchados, es un libro en el que él narra su tormento, su curación del alcohol y de las drogas, es un libro, creo que además tiene muchas recetas, él es un hijo de una famada chef, él también es cocinero y es un libro que la verdad que se está, bueno, se ha tenido bastante éxito. ¿Qué es lo que más te ha gustado? Aparte que es fácil de leer, que gracias por traerme. su historia de superación personal, es un libro de una historia de superación personal, es muy bonito y ya se va, mucha gente seguro que le ayuda. Y te ayuda porque yo siento muchas veces la gente que habla desde su propia experiencia, es difícil empatizar con los demás porque tienes que estar pasando por una situación similar para decir que te llegue, pero este es bueno, ¿no? Este es bueno, yo lo recomiendo mucho este libro, mucho, mucho, de verdad es una historia súper bonita y él también ha sido muy valiente de escribirla, imagino que formará parte de la terapia, ¿no? Contarlo, escribirlo, ayudar a los demás, hay gente que pasa por esas cosas, desgraciadamente, hay mucho, estamos en un país donde se ve mucho. Bueno, ya hablando de ayudar a los demás, los invitados que vamos a tener a continuación, la verdad es que son un súper testimonio, ya veníamos hablándoles de ellos a lo largo del programa, pero Berti, bueno, vamos a despedir nuestra sección, pero te eché de menos el otro día estuve con mi calle y con Javi en un súper evento, los Influencer Awards, ¿verdad calle? Así es May, como no lo pasamos, porque el pasado miércoles asistimos a los Influencer Awards Spain, lo más destacado del mundo de la moda, la gastronomía, viajes, belleza, fitness, gaming, una alfombra de lujo, miren a qué nos encontramos allí. Hoy nos hemos vestido de gala para celebrar uno de los eventos más importantes del año que es Influencer Awards, tenemos 10 categorías de belleza, gastromoda, fitness, deporte y los super top influencers que van a salir votados hoy aquí, en este evento. Así que, vamos a ver qué nos dice la gente. ¿Tú cuál crees que es el valor que te gustaría transmitir o que transmites en tus redes? Bueno, yo simplemente quiero compartir con ellos mi propósito de vida que es el amor por mi profesión, todo lo que yo considero que es la energía vital y el propósito de ser actriz que en mi caso es interpretar otros personajes para conocerme mejor a través de las emociones. Cariño, diversión, que la gente aproveche el tiempo. La verdad es que tengo la suerte de trabajar en lo que me gusta, de hacer lo que me apasiona, con lo cual ya no es trabajo y de realmente transmitir lo que hago de una manera natural. Lo que hago es ayudar a la gente a vestir bien. Doy consejos de cómo sacar, cómo conocer su cuerpo, cómo saber que... Yo voy bien, como bebés. Es fenomenal. Es que bueno, nosotros como jurado, ¿qué valores se reflejan en todos los influencers que son 10 para elegir? ¿Rescatáis algún valor principal? Bueno, sobre todo yo creo en la comunidad que se crea cada uno y la calidad de la comunidad y el tipo de mensajes y los valores que transmite un influencer, yo creo que eso es importante. Como jurado, ¿eres muy duro? ¿Ha sido muy duro selectivo? No, para nada. Cada uno tiene sus cosas buenas y como hay prisa y demás, al final, o sea, era una minucia, un punto hacia arriba desembocaba en que otro no ganase, ¿no? Entonces así un poco faena. ¿Qué valores destacarías más de la comunidad que te hayan impresionado? Lo que me impresiona siempre es que a una llamada de un nominado que hace en su story y es una llamada a la acción, cómo la audiencia le apoya, cómo le vota y cómo le aupan a los primeros puestos, me parece fascinante. Estoy fascinada con tu chaqueta. ¿Tú crees que podíamos hacer un cambio y me dejas la tuya, yo la mía? Pues mira, no, cambios no. ¿Qué te parece que en España seamos el país de Europa con la estadística más alta de que todo el mundo quiere ser influencer como profesión en un futuro? ¿Cómo lo ves? Bueno, me sorprende, pero también creo que es un poco una moda. Vivan los influencers mientras tanto, mientras no sean muy pesados y muy abrasivos. Es una buena noticia para Instagram y para las redes sociales. Hombre, hemos evolucionado porque antes todo el mundo quería ser futbolista y al fin y al cabo no deja de ser influencer. ¿Cómo te cuidas por fuera y por dentro? Pues con comida sana, descansar y mucho deporte. ¿Cómo cuidáis o cómo se cuida el Eto? Es mucha dedicación todos los días, hay que peinarle, hay que controlar que su pelo esté, no esté seco, no esté graso. Intento mantener la serenidad y la calma todo lo que puedo en este mundo de locos. Importante, a través del yoga que tú bien conoces, es mi maestra. Pues casualmente yo soy natruccionista y naturópata. Ostras. Así que a mí me encanta cuidarme y también a las personas que me rodea darles sus pequeños consejos porque al final somos lo que comemos. Bueno, vaya noche todo lo que nos han contado influencers, jurados, estas maravillas de personas que hemos tenido hoy aquí. Así que yo creo que ya por hoy paro de trabajar. voy a ver si me tomo uno, dos o tres vinos. Chao. Y hablando de influencers, hoy nos visitan dos de los grandes y sobre todo con una gran historia, el boxeador Rubén Chan, más conocido como el guardaespaldas de las celebrities y tiene una historia personal digna de cualquier película de acción y de estudiante empresaria, Carmen Pina, otra historia que no nos dejará indiferentes. Calle, estoy nerviosa, bienvenidos. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Gracias por tenernos. Gracias por estar aquí. Gracias por invitarnos, que es un placer para nosotros. Qué maravilla. Que estáis muy liados, que sabemos que estáis, que no paráis. Es verdad. Y sé que esto es como un poquito reto el enfrentaros a una cámara de manera diferente a como estáis acostumbrados vosotros a manejar y a gestionar con el móvil. Completamente, sí. Es un medio diferente, al final nosotros estamos acostumbrados a grabarnos el uno al otro que como mucho nos grabe un profesional y bueno, esto es completamente diferente. Qué bonito. Vamos a empezar un poquito. Está muy bien enfrentarse a retos y superarlos. De eso creo que queremos hablar mucho con los dos, ¿no? Rubén, vamos a empezar por ti un poquito que nos cuentes tu historia deportiva. ¿Cómo empezaste en el deporte? Pues empecé muy jovencito, ya desde pequeño con mi hermano ya practicábamos artes marciales solo con lo poco que veíamos en las películas hasta que ya me apunté no sé si a la edad de 14 años a hacer full contact, luego pasé a hacer kickboxing, luego muatai, hasta que di con el boxeo que es realmente lo que más me apasionaba. Bueno, que al principio tú no la has visto, pero pusimos una imagen, a ver si podemos recuperar la imagen de los dos para que vean qué parejonas, ¿eh? ¿en qué parejonas? Tenemos una pareja súper bonita. Mira qué bonito, Rubén, que vas a ir viendo ahí imágenes en la pantalla de momentos vuestros, ¿eh? Sí, a ver si podemos recuperar la imagen donde ha pasado. Bueno, que la mayoría de ellos son grabados por mi novia y graban muy bien. No hay que decirlo. Nos encanta que estéis aquí además como pareja. Ahora tú pasamos a ti un poquito, Carmen, ¿vale? Ahora vamos a continuar. Vamos a hacer un poco saltando el uno al otro si podemos, ¿vale? Ah, mira, que ahí los tenemos. Miren el parejón. ¡Ole ahí los guapos! Vámonos. Tú, de estudiante, súper estudiante. Pues nada, yo he estudiado la doble carrera de Dicre y Marketing. ¡Guau! Luego hice un máster, he trabajado pues en varias empresas, ahora mismo también estoy trabajando en una empresa y nada, he emprendido un montón de negocios. Primero yo sola y luego pues con Rubén desde que nos conocimos creo que a los dos meses o así emprendimos nuestro primer negocio juntos o sea, fue conocernos y darnos cuenta que los dos éramos súper emprendedores y que nos encantaba. Yo vi grandes cualidades en ella y la verdad que al poco tiempo de conocernos ya le ofrecí el primer negocio. ¿Ya le ofreciste? Sí. Te contrato. Tengo visión de negocio y la vi y dije... ¿Y de qué va? Pues hemos tenido un poco de todo. Uno de los que más tiempo hemos estado trabajando es llevar cuentas de empresas y de personas en redes sociales y bueno, ahora mismo estamos con un proyecto ya entre manos estamos trabajando bastante en ello que pronto... Bueno, ya ha salido a la luz pero pronto... Tenemos varios proyectos entre manos bastante importantes. Uno de ellos es viajar en caravana por media parte del mundo o por donde podamos todo lo que podamos parando por los orfanatos para ayudar a los niños que más lo necesitan. Por favor, qué maravilla. De pelo de punta estoy aquí. ¿Puedo hacer un paréntesis? Esto llevo muchísimo tiempo labrándolo en mi cabeza y cuando lo conocí digo tú eres la persona adecuada que me tienes que acompañar en este viaje. Mira. Voy a llorar, te lo digo. Ya empezamos así estoy ya erizada por todos lados. Quiero decirle a la gente un millón cien mil seguidores simplemente en Instagram, Rubén y bueno, casi seiscientos mil seguidores solo en esas redes sociales así que no estamos hablando de cualquier perfil. Nos sentimos muy afortunados y muy queridos por la gente y bueno, pues que menos que devolvérselo de alguna manera. Qué bonito. Porque hubo algo en vuestras vidas que ha marcado un punto de inflexión que haya habido como un cambio radical tanto para uno como para el otro. Para mí bueno, ha habido muchos puntos de inflexión en mi vida pero bueno, por ejemplo, uno de ellos fue a la edad de 16 años me acuerdo que tuve una perforación intestinal estuve bastante grave además no sabía no daban con lo que tenía y bueno, pues gracias a Dios y al buen hacer de los médicos conseguí salir adelante y ahí marcó un punto de inflexión en mi vida porque tenía situaciones de mucha violencia y esto me hizo cambiar mi vida por completo centrarme cien por cien en el deporte y ahí fue el primer cambio de la infección que tuve. Claro, que te di casa al deporte. Sí, y el segundo fue un poquito complicado estaba con un cliente haciendo una escolta privada y bueno, pues para protegerle pues recibí varias puñaladas estuve un coma un mes después estuve hospitalizado como medio año y bueno, finalmente salí con vida gracias a Dios y me dijeron que no me iba a quedar secuelas de corazón y de pulmones que no iba a volver a hacer deporte en mi vida. Acaba de quedar campeón antes de... me emociona y todo. Antes de que me pasara esto acababa de quedar campeón en un torneo muy importante y bueno, pues esto supuso un palo tremendo pero me agarré al sueño que tenía de ser campeón y tiré para adelante con todo y nada, al final, dos años y pico después conseguí volver a boxear gracias a José Valenciano que se lo quiero agradecer y a Pablo Navascoes con solo dos semanas y pico de preparación volví a unos campeonatos importantes los volví a ganar y meses después me fichó el equipo olímpico de boxeo español. Yo te quería preguntar una cosa... De mano de Rafael Loza, ¿no? Yo creo que nos emociona las dos, ¿no? Y lo comentábamos que te ha hecho querer dar tu vida por las personas. Ahora lo vas a hacer en un orfanato, ¿no? Pero, joder, se me hace un acto de generosidad enorme. ¿Por qué? Siento que soy muy generoso, que soy muy protector, de hecho, por ella daré la vida sin pensarlo, por mi familia y, bueno, pues es que para mí es un placer. No, no. O sea, no, ni lo pienso. Creo que con eso se nace. Es algo que llevas innato, al igual que para ser boxeador necesitas llevarlo dentro. Y tú lo has sabido ver, lo has sabido ver. A ver, Carmen, tú también que tienes algo que contar. Bueno, su historia es increíble. Para que luego no diga que no la dejas hablar. Entonces, le vamos a pasar al turno. ¿Es en directo? Sí, sí, es directo. Ah, genial. Estoy siendo súper cómodo. ¿Qué tal, eh? El próximo día vengo de copresentador. Te lo he dicho yo que te estaba encantada. Ya hemos avisado que vamos a necesitar un espacio para nosotros. Ya se lo hemos dicho. Historias de superación es lo que tenemos hoy. La tuya es preciosa y gracias por compartirla en este espacio que es emocionante y no es fácil, ¿no? Pero, Carmen, la tuya también es... Tiene una historia muy bonita. Una historia preciosa. Pero muy bonita. Bueno, pues yo con 14 años sufrí una relación de maltrato. Maltrato, bueno, de todo tipo, tanto psicológico como físico, que yo siempre digo que el físico, para mí, en mi caso al menos, fue lo menos grave, lo más duro y que aún ahora sigo teniendo algunas cosas de ello, aunque me lo he trabajado muchísimo, fue el psicológico. El psicológico es el que te machaca total. Y, bueno, pues con 15 años caí en la anorexia. O sea, ya cuando ya llevaba como un año de esa situación tan machacante, pues caí en la anorexia. Y, bueno, he estado muchísimos años luchando contra la anorexia. También con el maltrato ese que sufrí, que al final, pues, a todos nos afecta y nos hace más inseguros, tener miedo a volverte a enamorar, porque... Entonces, pues, bueno. Finalmente, pues ya me he recuperado, ya no tengo anorexia y, nada, tengo una relación preciosa, así que... ¿Cómo diste el paso? Porque yo sé que es difícil reconocer lo que dices, es una enfermedad, ¿no? Y no te das cuenta. ¿En qué momento te das cuenta y cómo diste el paso para reconocerlo y salir adelante? Pues, realmente, yo creo que es muy difícil salir. Además, yo es que era la primera que no le decía a nadie lo que estaba pasando, o sea, me daba como vergüenza, porque era como, ¿cómo voy a decir que mi pareja me pega o que mi pareja me insulta? Es que es como... Importantísimo. Deberías de mandar un mensaje y decir que estas cosas hay que hablarlas con los padres o con las personas responsables. Sí, mira, pues mira la cámara y díselo, Rubén, con tu poder, díselo a la gente. Esto, por favor, quien sufra algún tipo de maltrato, ya sea psicológico o físico, de verdad, que hable con sus padres o con las personas responsables que estén a su cargo, porque tiene solución y si les ayudan, pues se puede salir. Exactamente. Sí, o sea, al final, cuando ya finalmente conseguí cerrar ese capítulo de mi vida, dejar a esa persona, fue cuando pues pude decir, oye, mira, es que esta persona me hizo esto, 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 y ahí ya me pudieron ayudar. Bueno, obviamente, la anorexia, hubo un momento que mis padres se dieron cuenta, pero yo, pues claro, les decía que es que no tenía hambre o pues me inventaba excusas, lógicamente, y había cosas, por ejemplo, el solomillo, yo es que siempre iba a un restaurante y me pedía un solomillo, siempre, y ahora es que no puedo, o sea, lo he intentado muchas veces, pero es que no consigo que me pase, o sea, es que me dan ganas de vomitar. ¿Se te ha quedado como ese recuerdo? Sí, sí, o sea, no lo hago a punto. Bueno, tengo que decir a su favor que ahora come casi de todo y... Eso sí es verdad, ahora como casi de todo, pero dejé de, dije que ya no me gustaba el queso, porque sabía que engordaba, entonces el queso no me gustaba, cualquier carne que no fuera pollo, también no me gustaba, porque sabía que tenía más calorías y entonces engordaba, entonces todo lo que supiera que tenía más calorías ya no me gustaba de repente. ¿Contaba las calorías? Sí, sí, bueno, a día de hoy lo sigo... Eso es una cosa que se me ha quedado... lo sigo haciendo por el vagini, según. En el sub... Porque no se lo permitiría... Eso se te queda en el subconsciente al final, o sea, durante muchos años yo pesaba, o sea, todo lo que comía, literalmente, hasta la lechuga, o sea, si pesaba 98 gramos ya apuntaba 98 gramos, o sea, no me ponía ni 100, porque ese media caloría de más pues me afectaba, o sea, de alguna forma. Pero, me intriga, ¿eso era porque tú te veías así o la otra persona te decía que tenías que...? Fue un poco de... O sea, realmente el nunca me llegó a decir que yo estuviera gorda, pero sí que se metió con mi físico, por ejemplo, con mi pecho, que yo tenía un pecho normal, al final, pues, me creó tanto trauma que desde que tengo 16 años me quiero operar y... Con lo guapa que eres. Con lo guapa que eres. y la verdad que a mí me ha encantado. Y saben que también veo que a veces la vida nos pone retos complicados, ¿no? Que en su momento no los entendemos, ¿no? Tú desde esa cama del hospital que ahora quiero retomar un poco el tema, tú en tu situación que dices, no salgo, no salgo, y de repente la vida los pone juntos. Dos personas maravillosas que han pasado por situaciones muy complicadas y que, y que bueno, que ahora tengan esta relación tan bonita y se apoyen, ¿no? Sí, la verdad que es súper bonito porque nos apoyamos al mil por mil. Y se complementan. Sí. ¿Cómo es vuestro día también para desmitificar un poquito el mundo influencer? Que ayer lo preguntaba yo en el Influencers Awards. ¿Sabéis que España es estadísticamente el país...? El miércoles. Que no es solo estar... Trabajamos a tiempo completo, se trabaja muchísimo, tenemos que tener ideas para crear contenido, tenemos que desarrollarlas, tenemos que salir a crearlo, tenemos que ir a eventos, cuando no te apetece nada tienes que asistir, contamos con la estimable ayuda de Diego y su agencia Nickname, que es donde trabajamos ahora, y la verdad que gracias a ellos se hace todo más fácil, pero bueno, que hay mucho trabajo detrás de esos vídeos estupendos y de esas fotos bien bonitas que salen, hay mucho trabajo detrás y muchas horas detrás. En mi caso además es que yo lo complemento con un trabajo a tiempo completo, entonces pues hay días que salgo de trabajar a las siete de la tarde y nos toca todavía... La mujer todoterreno... No sabía que tenías trabajo a tiempo completo, Carmen. Nos toca todavía trabajar en nuestras redes personales, luego el proyecto que digo que también estamos trabajando en él y pues al final, prácticamente entre semana terminamos a las doce de la noche como pronto de trabajar. Entonces yo digo que de lunes a viernes, o sea, trabajamos prácticamente todo el rato y los fines sí que es verdad que intentamos desconectar porque es que si no te vuelves loco. Pero el fin de semana también tenemos que crear contenido. Eso es otra. Porque como ella trabaja tantas horas durante la semana... El fin de semana es donde tenemos que crear contenido, muchísimo contenido y bueno, cuando... Gracias a la nickname, a nuestra agencia que nos ponen a nuestro alcance videógrafos, fotógrafos, todo tipo de ayudas, pues nos resulta más fácil, pero... Resulta complicado porque nos faltan horas del día para poder realizar el trabajo bien. Además que no lo tomamos muy en serio porque para que esto funcione la única manera es tomárselo en serio y de forma profesional. Se ve, se ve, se ve. Y luego lo que me ha gustado que me has comentado antes un poquito que desconectar del móvil, importante. Sois influencers pero en cuanto estáis dejando trabajo intentar ni mirar. Total, tenemos que tener nuestro tiempo de calidad y ahí desconectar del móvil y dedicarnos tiempo exclusivamente para nosotros. Sí, porque si no las redes te absorben, te pones a ver contenido y es que... O sea, métete en TikTok y te puedes tirar desde las 5 de la tarde hasta las 2 de la mañana. Es una red que es como un poco adictiva, Está preparada, está hecha para crear... No, pero incluso en Instagram ahora mismo se parecen muchas veces a algunos formatos a TikTok y, o sea, por ejemplo, en Reels, tú te metes una parte de Reels y también te puedes tirar... Sí, parece un TikTok 2 y lo que a mí me gusta es justo lo que decía Calle, ¿no? Y por eso les hacía esta pregunta que nuestras redes sociales solemos compartir como lo mejor, ¿no? Y se ve esa parte más... Bonita. Más superficial. Yo les apuesto que la gente que nos está viendo en este momento no se imaginaba ni de cerca la historia que hay detrás de lo que hacen. Tiene devaluado el trabajo de influencer que a nosotros nos gusta más creador de contenido. Pero bueno, porque al final lo que hacemos es crear contenido y tratar de ayudar o animar a otras personas a que tengan una mejor versión de sí mismos, pero realmente, pues eso, que tienen mucho trabajo detrás y que deberían de valorarlo porque no es solo lo que se sube en ese momento. Sí, que para llegar a tener éxito, bueno, cada uno tiene un concepto de éxito, de hecho, ayer yo lo pregunté en redes que es el éxito porque una seguidora me puso que cómo he conseguido ser una mujer de éxito y yo es que, vale, sí, yo me he conseguido una mujer de éxito pero creo que el éxito es un poco relativo, ¿no? Cada uno, entonces, pues sí. Y bueno, aquí vamos para arriba mucho más. Porque yo creo, tenías unos mensajitos que me has comentado antes que querías mandar a vuestras audiencias. para toda esta gente que nos está viendo me encantaría que, que bueno, al igual que yo he superado este problema que cuando me apuñalaron y demás, que me dijeron que no iba a volver a hacer deporte en mi vida, que me iban a quedar secuelas de corazón y de pulmones, finalmente, contra todo pronóstico, volví a competir, volví a hacer deporte, no me quedaron ninguna secuela, finalmente, porque los médicos llegan hasta donde llegan y luego hay una fuerza mental que va mucho más allá y que si tú crees, lo creas. Toma ya. Totalmente, ¿eh? Toma ya. Que me emociona a mí. Fíjate, se emociona a Mike que está aquí al lado, yo también. Nuestra mayor pasión al final es ayudar a la gente de alguna manera, ya sea con moda, con motivación, con cualquier cosa que subamos. Esto que hablaste de ayudar, porque quiero que la gente lo tenga claro, lo que hablaron de los orfanatos, podemos ampliar un poco más la información de ese proyecto a través de la tele, quieren darle un mensaje a la gente, si necesitan financiación, si necesitan ayuda, qué es lo que necesitan. Sí, adelante. Esto es un proyecto, la verdad, que desde que nos conocimos queríamos hacerlo, eso lleva mucho trabajo, o sea, al final tenemos que plantear un proyecto sólido, porque decir que quiero ayudar por unos orfanatos que no sé ni dónde van a estar, pues era poco sólido. Queríamos al principio ir por Latinoamérica, lo que pasa que, pues, he hablado con amigos míos de Latinoamérica y me dicen, ten cuidado, porque vas a ir a ayudar y te van a robar o te puede pasar cualquier cosa. Estás muy expuestos. Al final lo que creo que vamos a hacer es por Europa, ahora mismo todavía estamos como en la fase esa de, pues, pensar cuál es el trayecto, buscar patrocinadores, porque al final sin patrocinadores, o sea, nosotros no podemos recorrernos el mundo sin alguien que nos ayude a ayudar. Entonces, patrocinadores, por favor, vayan sacando el dinerito. Como es un proyecto muy bonito, estoy seguro que muchos patrocinadores están deseando contribuir a la causa para así poder ayudar a los más necesitados, que son los niños, los más vulnerables. Estoy convencido de que estarán muy interesados. Bueno, pues es que les vamos a volver... No, a May no puede hablar. A May la tenemos y no puede hablar. No, que me emociona, de verdad, que demos estos mensajes muchísimo calle y me emociona lo que haces y que sé que ha sido un reto para ti traerlos. Yo, de verdad, he de decir que ha sido un lujo porque ellos no han dado entrevistas, no han querido salir en tele y que nos hayan concedido a nosotros aquí en 7N todo el lujo de que vengáis. Me han ofrecido de todo para que vaya a televisión y nunca he querido ir a televisión. Pues estamos felices y de hecho van a volver, ¿verdad? Sí, sí. Cuando estéis con vuestro proyecto, que por cierto, yo si queréis os visito un poquito. Se me ocurría Rusia, que yo en Rusia he estado mucho dando cursos allí y hay una cantidad de orfanatos. Sí, de hecho, yo tengo unas primas rusas adoptadas, o sea... Claro, pues es que Rusia está así y los bebés, es horrible decirlo y esto, May, se mueren porque no les abrazan, no hay brazo suficiente para abrazar a los bebés. Faltan abrazos. Bueno, pues ahí estamos nosotros para ayudar en lo que podamos. Sí, la verdad que te gusta. Vamos a abrazarnos otra vez. Abrazos. Con mucho gusto. Agradeceros todo lo que hacéis, lo que aportáis a nuestra sociedad, un ejemplo de jóvenes, de talento, de amor y sobre todo de muchísimo mensaje maravilloso para todos. Pero antes de nada, es que te estaba viendo de pie guapísima aquí en la pantalla. ¿Nos dices este modelito, por favor? Sí, la verdad que estoy enamorada del modelito. Es de Elsa Barreto. Es una marca portuguesa y la conseguí a través de Invitabilisima, que tienen cosas preciosas, o sea, que os la recomiendo. Bueno, guapísima, me encanta. Yo también vas a ser guapa, ¿eh? Ya me podría yo vestir así, ¿no? La envidiosa. Bueno, pues muchísimas gracias. Pues todos los programas, al final de esta sección, hacemos tres minutitos con calle, donde le dan a la gente consejos sobre yoga. Hoy nos va a hacer un poco de boxeo, ¿o no? Pues mira, yo voy a ver si Rubén se presta y me enseña los movimientos de boxeo de mano para sacar el estrés, la rabia y el nervio. En privado, sí. ¿Verdad? En privado me lo va a enseñar y yo ahora lo transmito a la pantalla a nuestros espectadores. Perfecto. ¿Vale? Y volveréis aquí. Sí, por supuesto. Seguro, seguro. Nos hemos sentido muy cómodos. Gracias por todo. Es un encanto. Están en su casa y en su casa siempre. Pues nada, nos vamos a los tres minutitos by Rubén con Calle. ¡Chao! Bueno, después de este momento tan emotivo que hemos tenido con Rubén y con Carmen, le he pasado así, le he lanzado muy rápido lo de boxeo. Obviamente no me voy a enseñar boxeo, un boxeador profesional olímpico, pero yo voy a hacer unos movimientos con los brazos que podrían ser boxeo yógico y vamos a utilizar la respiración también, ¿vale? Para descargar ansiedad cuando tenemos momentos de estrés, de nervios, miedo, boxeando a la manera yoga, ¿vale? Así que vamos a empezar haciendo primero unos calentamientos muy importantes con los brazos, ¿vale? Así que inhalo, subo, exhalo, bajo, inhalo, inhalo, subo, exhalo, bajo, inhalo y exhalo, ¿vale? Movemos un poquito, movemos un poquito los brazos, movemos un poquito, bum, 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 calentando toda esta zona de los hombros. Y ahí ya de paso ya estamos descargando energía porque imagínate tú, aquí ya notamos calor, se van movilizando las articulaciones, ¡ay! Abro un poquito más. Si podemos, entrelazamos las manos por detrás y tiramos un poquito. Vamos a tomar una respiración bien profunda por la nariz, subimos muy tomando los brazos si podemos y soltamos. Vale, ya estoy aquí creando también en las manos, con las muñecas y los dedos y los dedos, energía, ¿no? Energía para ese puño que de repente nos podemos imaginar a alguien o algo que nos molesta y que no queremos y le vamos a pegar un puñetazo, ¿vale? Que es quizá violento, pero esta parte nuestra que tenemos los humanos también hay que saberla proyectar hacia afuera de una manera buena. Así que vamos a coger aire y exhalo y vuelvo a coger aire exhalo me quedo aquí cojo aire y suelto. Relajo un poquito el cuerpo, relajo un poquito el cuerpo podemos volver a repetir, ¿vale? Y esta vez le podemos dar un poquito de movimiento también a los pies. Entonces a la vez que estamos boxeando que esto me lo estoy inventando ahora mismo tal cual lo hablo el boxeo yógico vamos a ir con los pies, ¿vale? Y ya me voy a dar vueltas como una loca y soltamos y te puedes así ir por la casa haciendo esto si tienes hijos, hijas, pareja, amigos, con quien convivas a lo mejor van a pensar que estás un poco loco pero bueno nos divertimos yo me he agotado en estos tres minutos no sé vosotros cómo estaréis ahí en casa pero bueno lo he intentado ¿vale? Boxeo yógico nos vemos en el próximo programa con más chao Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a las cocinas de Un Día Más Weekend Hola Hola Javier ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien Muy buenas Hoy tenemos una cocina con mucho arte Asa Mucho arte Asa Y no con ti Tenemos tenemos cocina con agua con aire con fuego con todas estas cosas que se dicen en los tablaos y dos invitadas súper especiales ¿verdad Javi? En las cocinas de Weekend con Antonia Moya y con Anabel Moreno ¡Ay! ¡Qué me encanta! ¡Hola! ¡Qué valiente! ¡Qué valiente que sube por la rampa! ¡Qué sube por la rampa! ¡Qué sube por la rampa! ¡Qué sube por la rampa! Y cuando ha hecho así está levantada ¡Hola amigo! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Hola a mí! Encantada Bienvenidas aquí en medio por favor ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? O sea no pregunto afirmo ¿Cómo estáis? Para comernos ¡Ay! Rodea de mujeres Javier yo no sé cómo vas a llevar esta cocina y con tanto arte a ver si puedes seguir el compás de dos mujerones dos generaciones es increíble Bueno pues vamos a hacer una recetita sencilla sana y bueno para una cena como hoy sábado que hoy tenemos partidazo esta tarde Real Madrid Atlético de Madrid luego te preparas un aguacate para calmar los nervios y de maravilla vamos a hacer un aguacate a la plancha Bueno May te dejo que leas los ingredientes Aguacate a la plancha vale venga vamos a contarle a la gente los ingredientes que lleva esta receta obviamente lleva bueno es un aguacate a la parrilla con gulas y puré de batata tiene aguacate gulas ajo picante al gusto ya sea guindilla u otro tipo de chiles lo que quieran y boniato ¿cómo ven? Maravilloso ¿qué tal ¿qué tal se da la cocina? no se calla el boxeo se la da bien porque viene a boxear donde boxeo yo y ya boxea yo no sé a mí se le da bien la cocina lo que pasa es que no cocino mucho porque estoy sola vivo sola y a veces me cuesta trabajo cocinar bueno pues hoy vas a estar muy bien acompañada yo los dejo y en un ratito vengo a ver cómo van así que bueno asa vale yo he adelantado he adelantado una cosita aquí tenemos el boniato que previamente ya le he asado yo vale aquí no hay horno ya está hecho al horno no vamos a hacer un puré vamos a el boniato ahora le machacaremos un poquito más y haremos una base vale entonces vamos a comenzar primero vamos a abrir los aguacates vale tenemos aquí agua ya que se está calentando para luego hacer un huevo poche que va encima del aguacate del aguacate vale entonces abrimos el aguacate y son de motril son de motril anda mira yo tengo una amiga de motril anda pero el aguacate es de motril de verdad claro ah pero donde si no nosotras de granada hay un aguacate donde va a ser mira mira los cuchillos de scutting que cortan tanto que rompen el hueso del aguacate madre mía no me ha pasado nunca que son de calidad empezamos bien claro como es motril como es motril como uy uy toma que toma toma vale ya tenemos un aguacate vamos a hacer dos por si las moscas valen la abrimos por la mitad esto es un plato que está muy bueno si tienes una parrillita de carbón está más rico al carbón pero nosotros lo vamos a hacer para hacérnoslo en casita vale que es lo más normal como se hace el carbón el aguacate pues por una parrilla y lo echas así y no se derrite yo pensé que así le vamos a untar a ver quien de las dos me le unta un poquito como una camita así de mantequilla venga venga cocinera toma que toma una de las dos esto a la mucha poca regular vale en todo esto no se derrite así con cariño así uy oye 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 ya está o más cántale algo Antonia venga Antonia canta algo yo voy a cantar porque quiero que yo me va yo bailo siempre que vuelves a casa me pillas en la cocina siempre que vuelves a casa me pillas en la cocina ole me va de una daradina ya tengo que darle más pero darle a todo no a uno no pues no pero es que yo no sé cuánto no están poniendo celos los demás mira yo que hago tú haz algo vamos como no quieres cuidadito los dedos en laminitas en tanto perfume para esto en juliana sí uy pero se entiende y todo o sea y tú eres de Granada yo soy de Granada no es del Padul del Padul vale es donde hay mamut sí venga pégale ahí pícate estos ajitos vale y luego te pican los chiles y no te tocan los ojos te imaginas cuidado mira así nunca no jamás siempre tienes que poner los dedos hacia adentro para no cortarte vale además corta mucho los cuchillos sí ya veo qué maravilla mira qué equipo como los míos vamos mujeres guapas cocinando ya es arte puro de verdad en la cocina eso pues ya verás después comiendo a mí me encanta cuando los cocineros empezáis hoy 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 y los cortáis súper rápido hoy hoy esto ya está pues hay que darle más sí así me vale así me vale sí eso 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 me gusta no dirás que me había cortado que no así pero lo voy a hacer vosotras al final pero es que tú me has visto a mí que me van a dar la uva y ha dicho no mira te voy a enseñar yo y yo qué hago tú me vas a picar la chile este ya no lo uses que está la mantequilla esto es para lavar uy mira mira qué rápido ya le va a picar pero escúchame y entonces le tienes que empujar al ajo ¿no? le empuja le empuja y le empuja y esto como se parte y este picadito así también para cortarlo uy este está un poco gordo este está un poco gordo los deditos para adentro los deditos para adentro así para adentro pero escucha ha salido uno un poco gordo no pasa nada ¿no? no pasa nada no pasa nada lo nuestro está mejor en los tablados ¿verdad? hay que ponerle hay que ver qué de tablas tenemos aquí esto es práctica claro escucha cuéntame cuéntame no tenemos mucho gordo da igual da igual que contadme contadme qué hacéis ahora vosotras ¿qué quiere que te cuente? ¿dónde estáis bailando? hombre las tablas las tablas el mejor tabla del mundo mundial en la misma plaza España a ver qué voy a decir es mío ¿y tú estás ahí bailando? yo no ahí queda pero como que no a nadie no estoy esta semana no estoy esta semana oye corto más chile o la corto a ella por lo que acabas de decir a ver yo no he dicho que no le voy a echar aquí picante pero que te muera a ver el ojo ¿cómo huele a ajo chiquilla? que bien huele tú sabes que Antonia viene a boxear conmigo y su marido sí me lo ha dicho y cada vez que me toca que su marido le han dicho oye ponte con Javi cada vez que me pete unas hostias ¿quién es de ti? no el marido el marido venga hace esto y antes de que me dé tiempo a eso boom me apunto la cara siempre siempre pero Javi tú sabes por qué es eso ¿no? ¿por qué? porque conmigo no se atreve claro claro eso se habla conmigo ¿ah sí? ahora me encantaría en realidad di alma hostias contigo Antonia ¿qué te vas a decir conmigo? digo pues a España nos vamos a conocer luego de eso es que luego no pero oye di además qué es lo que he conseguido en el boxeo ¿qué has conseguido? he conseguido que nos pongan flamenco tenemos flamenco oye no tenemos mis merengue ni mi ropa vamos a ir poniendo el aguacate ¿vale? venga ¿qué más? ¿qué más? no todavía no estoy encendiéndolo ¿así? no ¿qué más? está un poco gordo está un poco gordo lo parto más finillo porque si no me aburro pues si te aburres corta más mira ahora vamos a ¿habéis visto vosotros esta sartén antes de que me queme para que se quede un poquito la marca de las rayas como si fuese una parrillita ay qué gracioso y ahora y con la mano llenada de ajo la haces una caricia Antonia venga ¿dónde? la manita llena de ajo la haces una caricia Antonia venga a ver toma y tú tú no te toques los ojos que y el ajo mira que no hay que restregarlo con la de mí toda la noche como te tocan los ojos y de esta tú estás llorando ya ¿no? sí porque desde el ajo ya estás emocionado que me ha dejado muy triste vamos a poner esta semana conmigo vamos a poner aguacate ¿vale? aquí pum y pum y ahora nos falta un fuego a ver que nos falta un fuego ponernos un fuego más aquí que si no podemos hacer las gulas no hacemos el aguacate y ahora después ya sacamos las gulas ¿vale? vamos a usar este platito y mientras tanto como os he dicho sí el boníato que ha estado en el horno sí lo tenemos aquí ya medio aplastado lo vamos a aplastar un poquito más cuidado que viene May claro cuidado que viene con carita de circunstancia que esto ya me lo conozco yo algo le pasa a May que no se puede aguantar oye pero que van que van fenomenal yo vengo aquí a enseñarle a la gente ¿eh? sí que no es mentira lo que hacemos que no es mentira lo que hacemos y para que vean como pone los aguacates Javi aquí mira aquí vamos a poner un molde ¿vale? vamos a poner un molde porque en realidad en realidad vamos a vamos a poner uno ¿vale? de momento un aguacate y luego ya para vosotros saco el otro cuando digo para vosotros es para el equipo ¿vale? porque están ahí ya entonces la base la vamos a hacer ya venga llénate eso anda un poquito haz algo aquí esto lo voy a echar échala ahí sí échala ahí y ahora ya lo aprieto yo deja que te voy a ayudar que yo tengo un poquito más de experiencia en esto son cocinitas ¿cuál es tu plato favorito? es que tengo mucho ¿sí? la verdad que me encanta comer me gusta me gusta todo me gustan mucho los arroces ¿eh? ¿los arroces? me encantan sí a ver ya está ya está ya está ¿lo vais oliendo ya o qué? sí ¿lo estáis oliendo que se está quemando? esa hay que estar de más no pero huele fenomenal ¿eh? claro mira ¿ves? mira mira ¿eso ya no se le echó? ¿es como va quedando? no oye ese chico es muchísimo chile ¿eh? todo eso le vamos a echar madre mía madre mía no te quejes tú para que pique lo que no pica ya sabe no se siente es mexicana ¿no? ¿es de México? sí sí es como un montón de picante ¿no? sí y en México hay una cultura flamenca que no se puede ni imaginar y una comunidad gitana enorme y es increíble ¿ay baila flamenco? no Javi déjame aquí de hacer publicidad porque no me puedes traer a estas dos mujeronas y decir que yo bailo si bailan ellas ¿cómo que? ¿tú bailas? ¿por qué no vas a decir que tú bailas? bueno bailan ellas bueno yo ya estoy un poquito retirada ¿eh? que llevo algunos años sin bailar May dice que baila ya estoy más de empresaria yo no sé si baila o no baila ya dice que baila ya empresaria que lo de tu tablao me encanta que lo estabas justo comentando ahora ¿no? sí, sí, sí tengo un tablao que ya llevamos 20 años y ahí es donde realmente ahí nos conocimos ¿verdad? Ana, aunque somos de Granada y además hemos estudiado en el mismo colegio pero nos conocimos en Madrid en mi tablao ¡guau! sí qué bonito lo que hace el flamenco ¿verdad? esa conexión que hay arriba de un tablao entre el cantador, entre el guitarrista en el escenario pasan muchísimas cosas de las que la gente no se da cuenta ¿sí o no? sí, yo creo que muchas veces esas conexiones pero sí, sí, se transmite el tablao es fundamental y sobre todo en el mundo del flamenco los tablaos son como la universidad del flamenco ¿verdad? donde realmente se acerente aquí pasan muchas cosas que la gente no se da cuenta aquí pasan muchas cosas que... pero la gente no se va a dar cuenta ni en el tablao ni en otros sitios pero las miradas la complicidad con el cantador no sé, yo siento que hay muchas cosas preciosas no es adrenalina es directo, improvisado tenemos que estar escuchándonos todos uno a otro trabajo en equipo y aprender un montón sitio para bailar y para verlo para aprender y para... sí sí porque es lo más espontáneo vale, vamos a... dos aguacates los vamos a dejar ahora veréis por qué con... con cáscara ¿vale? vale con cáscara ¿tiene truco? no, no hay truco no hay truco, dice no, no hay truco simplemente es para dar la forma para dar la forma para hacer el molde al... te voy a coger los huevos perdón venga, Antonia vamos, Antonia ponle ganas que mal pensado de verdad bueno, Javi mal piensa todo el rato a ver, ahora vamos a hacer las gulas ¿vale? vale las gulas vamos a echar un poquito de aceite de oliva esto es muy sencillito unas gulas es una receta muy sencillita ¿vale? echamos un poquito de aceitito de oliva como siempre horito líquido le vamos a echar el ajo primero vamos a calentar un poquito el aceite ¿vale? y ahora le echamos el ajo lo voy a tener que tocar yo por lo que veo ¿no? venga ah, no que quieres que... no, no, no lo toco yo lo toco yo es que ya ve como te huele ya la mano mira, Antonia ¿qué olor? hay que ofertar vale tenemos ya el ajo ahí vamos a dejar que se sofría el ajo buenísimo hoy no tengo aquí a... a nuestro regidor que siempre nos dice les quedan 10 minutos les quedan 5 minutos y esto parece un rally mira, veis hemos hecho eso tenemos esa forma hemos esperado que se enfríe un poco porque me estaba quemando la mano y con esto apretamos un poquito ¿ves? y lo hacemos el... para que se... para que no resbalde de la forma eso es para que luego no se nos caiga ¿vale? eso lo deberíamos hacer con el aguacate crudo pero como no tenemos más pues lo hemos hecho con el que teníamos ahí ya un poco hecho mira, a ver el problema de la inducción ¿cuál es? que se apaga cuando levanta se apaga así vale le vamos a echar ya el picantito que no le vamos a echar todo son de picante ¿eh? sí a mí me gustan sí, verdad dice el peker que le eche todo antes no me gustaba ha sido como progresivo ¿y sí? ¿en qué momento te empezó a gustar? pues nada le vas a agarrar de que fue a México ¿verdad? no fue porque una vez tenía muchísima hambre y lo único que me quedaba en mi casa era una sopa con... bueno luego descubrí que tenía tres guindillas en la sopa mira, mira, mira me no gustaba el picante cuando me comí la sopa de fideos ya estaba llorando y me cago en la mano que bien huele este este chile huele de maravilla es otra cosa que comer y ahí empezó mi... claro, pasé de tela tu amor por el picante joder, pues este mira este es tela, ¿eh? ¿no lo oléis? sí sí, sí este va a ser cañero el mismo va a ser novia vamos a... ya te pica vamos a ver vamos a echar la gula ya es como... lleva como pimentón ¿el qué? ¿cómo se llama este picante? el picante es piquín no guajillo May, deja ya o sea, May es como los niños pequeños parece unos tres ¿cómo se llama? May, deja ya de jugar con el móvil ay, ¿chile de árbol? tamarindo me dicen aquí no porque el tamarindo es dulce me estás haciendo quedar fatal, ¿eh? me estás haciendo quedar fatal se lo está inventando puede ser le vamos a echar una puntita de pimentón ¿vale? es que todo el mundo conoce ¿cómo se llama? May dímelo no estoy haciendo ni puñetero caso a la receta no, ¿sabes qué? yo estoy intentando conectar mi cámara el ajo luego el picante recapitulamos el ajo la gula y luego la echa un poquito de pimentón pimentón de la vera 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 de San Juan no nos pasamos ¿vale? mira así el toquecito ya está ¿ves? ¿lo ves? pues ya no lo ves qué bueno qué pinta Javi esto va a picar tela os lo digo yo aquí con lo de que pique que pique nada te lo damos todo a May y entonces por otro lado ¿vale? tenemos aquí ya el agua caliente está ya hasta las narices de rir esto ya no hay agua que yo hace años vamos a pochar los huevos los huevos ¿vale? ¿vale? vamos a echar para pochar los huevos un truco para que el huevo se encoja es echarle un chorrito de vinagre al agua ¿vale? de esa manera vamos a conseguir que el huevo se enqueja enqueja en coja y queda encajido se queda encajido y no se nos esparce el huevo vamos a ver magia potágica qué bonito ¿vale? entonces vamos a empezar ¿eso cuánto va a echar? ¿eh? ¿cuántos huevos va a echar? uno ¿a solo uno? sí en un aguacate vale vamos a pasar poco huevo para tan poca para tanta ¿vale? pero aquí estoy para el emplatado por lo menos Javi aquí tenemos el que bueno ya esta ¿vale? y ahora vamos a sacar uff qué pintón ¿verdad? el huevo que tenemos pochando yo nunca he logrado quítame el boñato quítame el boñato vamos a darle un toque más a esto porque luego empezamos con las babas que si tiene babas que a mí me da la cosa que el huevo tiene baba no nos gustan las babas del huevo y entonces no nos lo comemos entonces vamos a dejar que se poche un poco más ¿vale? vamos a ver bueno pero ya hay unos instrumentos un poco más ¿para qué? para pochar sencillos para pochar ¿no? sí yo sigo usando lo que es el truco de siempre para pochar que es el el poner el papel film un bolecito echas el huevo y luego lo metes pero con eso con esto te ahorras o sea con el vinagre consigues este efecto ¿vale? entonces como podéis ver es una receta muy sencillita está súper rica oh que gracioso no sabe nada a vinagre me cuenta un chiste ay que gracioso que gracioso digo con más bueno tenemos un problema y es que no nos han puesto cubiertos para probarlo voy yo por los cubiertos escúchame que te lo partimos rápidamente porque ahora nos queda romper que se caiga todo el huevo y ya está todo mezclado en lo que lo rompen voy a ir yo por los cubiertos no voy a los cubiertos y lo rompo vale mientras tanto esta señora me va a contar ¿qué quiere que te contigo? ¿qué días son los que bailáis? las que bailas tú allí en su tablao bueno es que todavía no tengo ah sí voy en marzo claro en marzo una semana entera de lunes a domingo dos pases la semana del 20 en marzo tres porque tenemos triplete creo que es la del 20 a ver pero ahí hay flamenco todos los días todos los días de lunes a domingo de 7 a 8 de 9 a 10 y a partir de marzo abril bueno que es época alta para nosotros ya hay incluso tres y cuatro pases bueno yo voy a ver si la semana que viene estoy esperando que venga con tu niño a ver si la semana que viene voy no cuando no mira le vamos a echar un poquito de sal porque él él te puede liar ahí un flamenco que estamos acostumbrados voy para disfrutarlo yo ¿no? para disfrutarlo yo para tomar una cervecita ¿no? sí pues sí la semana que viene sin falta voy voy a ver si calle que está por ahí ¡calle! la semana que viene te vienes a bailar flamenco llevo una pinta perdonad que voy como entre yoga y campera pero vamos yo me voy al tablao ya que yo me quiero ir ya pero a bailar parece la Mairi Sairus ¿tú vas a bailar con nosotras? pero vamos pero a darlo todo o sea vamos a ver parece Mairi Sairus ¿qué va a poner? algo de flamenco bueno ay que mira va por favor no sé si parezco una actriz porno o hablando hablando de babas vais a probar vais a probar todos con un mismo tenedor a ver que sale de aquí madre mía bueno vamos a terminar hablando hablando de babas que hablamos de la baba de huevo de tal no sé qué sí que espero que no les importe compartir porque oigan he encontrado un tenedor bueno a ver vamos a ¿qué pasó equipo? no lo sé la cosa bonita venga graba vamos a partir el huevo abrimos el huevo ay que bonito ay 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 qué bonito ese huevo deshaciéndose por no tiene nada ¿verdad? yo mira que cocino y tal soy incapaz de meter un huevo en el microondas pero ¿qué se meten? ¿para qué? ¿no explotan los huevos en el microondas? no pero no es porque cuando cierro la puerta me pillo el otro ese es el chiste que estaba esperando de verdad pues yo no yo estaba contenta en el huevo vale ¿quién va a ser la primera valiente en probar? venga estoy deslejando estoy salivando mira yo me voy a poner aquí a lo o sea lo siento voy a perder el glamour este es el aguacatito que está quemado a la parrilla bueno pica no dice con cara de pena pica un poco a ver el test del chile te toca a ver pica pica chile 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 toma 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 pasa vale vamos ya vamos Antonia vale así sabe así sabe toma oigan lo pruebo y calle también y nos tenemos que despedir nos tenemos que despedir porque después de tener a estas artistas aquí pero si pica que me si quieres cantar yo creo que no lo puedes probar porque te vas a pegar una enchilada yo lo del chile no soy yo de muy de ven aquí no me agarres madre mía Javi calle agarra valor pica o no oye pero que tú no te escapas aquí ya nos bailaron un poquito ese tú tampoco te escapas no 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 todos o nadie vamos ponemos un poco de flamenco todos cantan y bailan y hacen de todo vale verdad que cantar sabes donde están los tenedores no todos ponemos todo que va a ser una cosa ya sabemos que no eres cantadora pero de todas yo creo que eres la que mejor entona entonces una es una sevillanita o así vamos a ya me acompaña algo se muere en el alma porque nos vamos a morir en el alma y se me muere en la boca también con el picante dale vamos algo se muere en el alma cuando un amigo se va cuando un amigo se va algo se muere en el alma cuando un amigo se va algo se muere en el alma cuando un amigo se va no te vayas todavía no te vayas por favor no te vayas todavía vámonos que hasta la guitarra mía llora cuando dice adiós bueno pues así nos despedimos de nuestro super programa de hoy un programa un programa con mucho mucho arte así que nos vamos nos vamos a ver el fútbol no te vayas todavía no te vayas por favor no te vayas todavía adiós hasta luego hoy 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 hoy